Aquí en tu mundo se paraba el bien por un abismo Llámame y yo volveré a tu mundo lejano Yo en ti volaré Espera que llegaré Mi primer trayecto eres tú Para vivirnos los dos por ti Volaré Por cielos y madres hasta tu amor Abriendo los ojos por ti Contigo yo viviré Cuando estás en el canazo y llorar y su muerte Falto de palabra Y yo sé que siempre estás ahí Y una luna hecha por mí Siempre iluminada para mí Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Por ti volaré Espera que llegaré Espera que llegaré Mi fin del trayecto eres tú Por ti, por ti, por ti Para vivirlo los dos por ti Volaré Por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti, por ti Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por fin Contigo yo me vine